Los accidentes de tránsito continúan en Linares. Hoy, un motociclista que se desplazaba por el kilómetro 1 del sector Vallica Norte, chocó contra un poste resultando seriamente herido. El chofer de esta motocicleta pierde el control de la motocicleta, ¿cierto? Y el cuerpo propiamente tal choca con este poste. No es la motocicleta la que choca con el poste. Es por una pérdida de control en la curva. Estamos en el sector de la Vallica, ¿cierto? Él está policontuso, está siendo ya atendido por nuestro personal. Él está inmovilizado a la espera de la llegada de Samu al lugar. Más temprano, en calle Arturo Prat, con los Pirineos, un automóvil atropelló a una mujer adulta quien debió ser asistida por los equipos de emergencias. El conductor se dio a la fuga, por lo que Carabineros ha activado un plan de búsqueda. ¡Ay, no descansé nada! ¡Ey! En Germany, las camas Rosen están con un 30% de descuento, mejor calidad, avanzada tecnología y máximo confort para tu descanso. ¿En serio? Germany, los mejores descuentos siempre. Voy corriendo a Germany.